Poco a poco, gente. El demo me dio a dar mal un montón. Ya sabéis que, bueno, el PvP, los packs semanales, si sale... Mucha calidad de todo con los followers, de verdad. Si sale... Si sale Lilia pronto, yo creo que tendré para tirarle. O sea, si sale en un plazo de dos semanas, incluso estampándome aquí, yo creo que me sale. Como lo saques en menos de una rotación, no me suscribo, hijo puta. Pero Lucho, vamos a ver. ¿Por qué me deseáis el mal? Yo os deseo todo lo mejor. Si yo tengo buena suerte, de verdad que os deseo la misma suerte a todos vosotros. Os lo digo muy en serio. Yo quiero todo lo mejor para vosotros. Todo, todo lo mejor. Avisado estás. ¿Y yo qué le hago? Buena, Yudeka, bienvenido. Preparamos los doritos, por favor. Preparamos los doritos. A ver, ya sabéis que vengo de una muy buena racha, que si no sé qué, que si ahora mismo los diamantes que me hicieron tirar los hijos de perra de mis moderadores, los tuviese, no tendría una Lilia con tres dupes inútiles, sino que tendría aproximadamente unos ciento y pico diamantes más para tirar en este banner. Es cierto, los odio muchísimo, pero muchísimo. Así que, vamos a ver si hay suerte, gente. Muchas gracias a todos por los followers, de verdad. Os estáis con muchísimos followers, ¿eh? Muchísimos, muchísimos followers. Entiendo que es porque venís todos del canal del carro y no me seguíais, muy feo, pero bueno, ojo. no lo quiero tirar. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Recuerda, recuerda mi primer multi, te lo estás escrito por el chat. Mejor, mi primer multi fue animación de Escanor y me comí dos guilas como dos soles. No, eso es lo que renuncie. Tú reza, tú reza, hermano, porque el primer SR sea la disf, hermano. Pero, ¿por qué me deseáis el mal? No lo entiendo. Vale, ya está, ya tenemos meliodas, ya tenemos meliodas. Bueno, después de desearme el mal, me voy. Ala. Muy feo esto, ¿eh? Ten puto respeto. Nada más que me desean el mal, macho, no lo entiendo. Nada más que me desean el mal, todo el mundo me odia. Todo el mundo me odia. Ya estoy tranquilo. Cuidado que aún puede salir. Cuidado. Te queremos, pero también queremos ver la estampada. Preparad los oídos. Mira, voy a bajar. El micro está bajito, ¿vale? Tengo miedo, ¿eh? Bueno. Bueno. Dupe útil. Si te sale, me suscribo. Eso espero, que salga. ¿Por qué no me ha salido la letra? Muchísimas gracias a hoy por ese pedazo de Prime. A ver si te estampas, cabrón, que ya va tocando. No sé si de Prime o de Tier 1, no sé por qué en el chat no me sale, pero muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo. Tenemos Scanor. O sea, que no está mal. Vamos a esquipear ya. Un dupe útil, se lo daré. Aún así me das asco, lo entiendo, gente. ¿Cuántos, cuántos followers? ¿Y saco deldis? Joder, me voy a quedar a cero, ¿verdad? Este es el multi de la esquipeación. 666. Is this demon reference? Casi. Somos 666 personas. Hay que aprovechar el bug del demonio, gente. No ahorras para Lilia. Me da igual, gente. ¿Qué voy a estamparme en cada banner que salga? Soy una basura. ¿Rentan los dupes de Houser? Sí, sin duda. Los dupes de Houser sí que los subiría. Más de 700, hostia, pues, coño. Gracias a todos, gente. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que muchos venís de parte del carro, pero vamos, que lo agradezco infinito. El multi de la esquipeación. Me voy a quedar a cero, ¿verdad, gente? Me voy a quedar a cero y voy a tener que ir a comprarme más cosas y cuando me vaya a comprar más cosas y siga tirando me voy a volver a quedar a cero. ¡Ojo! Dámelo. Marquita. Marquita. Sacarlo en tres multi máximos. ¡Eh! Ya llevo tres y no me ha salido. ¿Pero qué pasa con los follows? Muchas gracias a todos por los follows, ¿verdad? Donil, Neviros, Alex, Juan, Jafz, Aguadehorchata. Muchas gracias a todos por los follows, de verdad. Muchas, 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 muchas gracias. El 80% del chat está a favor de que te estampes. Pues como siempre, si me odiáis, si me odiáis, si me odiáis, si es lo único, es lo único. Soy felices, soy felices. Si a mí me va mal, vosotros sois felices. ¡Ojo, otro Hawk! ¿Espada buena? Dame marca. ¡No! A llorar a la hoyería. Yo no quiero que te estampes. Se agradece. Se agradece. Yo por lo menos sé que Carry hoy no me va a bloquear. Por lo menos. Ya va tocando. Hoy al carro le ha salido prontito. Estoy feliz. No te llamo. Lo que pasa es que a veces das mazo asco. Pero yo no lo decido, gente. Yo voy con toda mi buena fe. Yo quiero que te salga, pero primero estampate un poquito. A ver, me quedan solo tres multis. Más luego lo que le meta de pasta. Va, dámelo. ¡Uh! Te ha salido uno SSR a la primera. ¡Eso es! Si has de pasar por caja y no sale... Si no sale... O sea, si paso por caja... ¡Eh! Fake out, ¿eh? Si paso por caja y no sale, se suscribe. Fake out o UR random. Vale, UR random. ¿Es el primero? No, es el último. Me están tocando. ¡No! Tiene que ser lo mejor. Me alegro, nook. Me alegro. Tío, dos. Esto es estropear la probabilidad, ¿eh? Te salió vengo del futuro. Ya veremos. La gente celebrando que haya Elizabeth por el medio, tío. Maldito despierta. Solo me quedan dos multis. Solo me quedan dos multis y luego pasar por caja. Aquí te sale por el poder de Naruto siete estrellas. Es el último, o el noveno. ¿Qué tal van los summons? Van. De momento, van. Un SSR o dos. Dos SSRs, un Death Pierce, un Scanor. 300 diamantes, 0 meliodas. Buenarda manera de empezar el día. Sin duda, la verdad es que da bastante gusto. Yo tiré 30. ¿30 qué? Estoy nervioso. ¿Te salieron Naruto siete estrellas? A la primera. Fui bastante desgraciado, la verdad. Voy preparando el teléfono porque hay que... hay que pasar por caja, hay que pasar por caja, gente. Hay que pasar por caja, por caja. No Phantom Castle al final. A partir de ahora sí que quiero que te salga. Hombre, un buen detalle. ¿Qué hace? Pase por caja, por favor. Voy para allá, gente, no os preocupéis. Voy para caja, gente. Ya sabéis que con Scanor pasó lo mismo, en el sentido de que tuve que meterle pasta para seguir tirando. Y salió. Ya veremos si ocurre, ya veremos si ocurre. Meliodas Demon se sube con agua vital. El fin, la hipocresía. Todos los pecados se suben con agua vital. Yo también entiendo que no tiene sentido que se suba con agua vital cuando existe la sangre de demonios, pero... Bueno, nevermind. Son casi las cinco aquí y dándote ánimos, de verdad, gracias, gente. Vamos a ver si sale, va. Y si no sale, pues mira, ya tocaba quedarme sin un personaje. 30 gemas del capítulo 8, es verdad. Luego seguimos farmeando, luego seguimos farmeando. El capítulo 8. Serán 30 gemas más. Perfecto, perfecto. Estamos bien, estamos bien. ¿Cuándo van a dar los 10 multis? No lo sé. ¿Renta subir la ultimidad de Meliodas? Supongo que sí. Supongo que sí. Realmente, yo no soy muy fan de subirle las ultimates a los personajes free to play, pero igualmente sí que merece la pena. O sea, supongo que sí. Hay ciertos personajes a los que sí que merece la pena. En fin, SSR garantizado, gente. ¿Cuánto tiraste? De momento, 240, literal. Va. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos a ver. Por favor. A ver. Escanor. Elhawk. Estrellitas. Por favor. Por favor. Va. Compórtate, juego. Más escanores, no, eh. Más escanores, no. Más escanores, no. Por favor. Por favor. Por favor. Canjeado mensaje y te han baneado por canjear el mensaje. Stop spamming caps. Un fake out. Que será el último. No. Este, el primero es un fake out. No, ¿qué está pasando? No entiendo nada. El, vale. El fake out viene ahora. Ahora o el siguiente. Dámelo. 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 ¡Vamos! Let's go. Dupe. Hostia. Ha estado feo. Lo siento mucho, Mark. Lo siento mucho, Mark. Bueno, así nos quedamos. Así nos quedamos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. El buen pay to win. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué no me salen en el chat las subs? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kach, por ese pedazo de train. No sé por qué no me salen en el chat, pero Lucho, no te enfades, tío. Pero ¿por qué se enfada la gente? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!